Soy Maribel Corpa, directora de formación y terapeuta en el Templo del Masaje. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre esos acúmulos grasos que tanto incomodan, que tan antiestéticos son y que tanto dañan tu figura. Como norma general, la grasa se acumula porque comemos más de lo que gastamos. No hay más tutía. Esa grasa solo se puede eliminar con ejercicio. Hay que quemarla y hay que gastarla. No la vamos a mear ni la vamos a poder tratar de otra manera. Pero sí la podemos ayudar a que se ablande, a quitar adherencias y a quitar esas formas feas que tenemos. Y además es que es muy fácil porque lo podéis hacer en casa, sentados en el sofá, de pie, mientras que os echáis la crema después de la ducha. Hay muchos momentos del día donde vais a poder utilizar estas técnicas. Para el masaje podemos utilizar cualquier crema, más o menos. Pero evidentemente lo adecuado es que usemos unas cremas específicas para degradar la grasa y para ablandarla. Siempre los aceites cítricos y las cosas cítricas nos van a ayudar un poquito más. Nosotros es que nos vamos a quedar con el mejor, que es el Body Sculptor de Alquimia. Es un aceite perfecto que trata la acumulación de grasa, trata la celulitis y trata la reafirmación. Es un tres en uno, es perfecto. Y si queréis lo podéis adquirir en la tienda online del Templo del Masaje. Vamos a trabajar más o menos tres o cuatro zonas que suelen ser las que más afectan, las que más molestan o de las que más nos solemos quejar. Una de ellas es el lateral, de la parte de la espalda, lateral y posterior. Entonces aquí nos sale este asa donde lo podemos agarrar. Este es muy típico de ir con la postura anclándonos hacia atrás. Nos vamos como apoyando en la parte posterior. De esa manera bloqueamos esa zona y se empieza a acumular la grasa ahí. Es hacer amasamientos. Vamos a calentar primero, vamos a empezar a enrojecer un poquito la zona y vamos a amasar hacia arriba, hacia la espalda. Subiendo bien porque si vamos subiendo nos vamos a dar cuenta que la parte de arriba está más adherida. Y a veces el problema no es justo donde está localizada la grasa, sino por la parte superior. Que al estar pegada y adherida nos hace que la grasa se quede en la zona baja. Entonces aquí tener en cuenta que lo tenemos que subir todo para arriba. Vamos a usar varias técnicas. Primero el amasamiento. Entramos en calor y empezamos a ablandar. Luego vamos a usar la pinza rodada. Vamos a coger el tejido, lo vamos a pinzar y con los pulgares vamos a ir ayudándonos de hacer una ligera presión para subir todo el tejido hacia arriba. Lo tenemos que rodar. Tenemos que hacer que ruede, ruede, ruede adecuadamente. Va a haber zonas donde se quede más pegada, nos moleste un poquito y cueste más. Pero aunque sea un poco más suave, sea más lento y sea con más cuidado vamos a continuar. Al principio nos va a doler más el masaje pero poquito a poco vais a ver que deja de doler y empieza a ser agradable. Esto es algo que uno mismo está sentado viendo la tele se puede hacer porque nos cogemos de lado y empezamos a subirnos todo el tejido para arriba. Súper sencillo, muy fácil y todo el mundo llegamos. Otra zona que vamos a tratar es la parte baja del abdomen. Es el michelin que continúa por todo esto. Es igual, vamos a usar parecidas maniobras. Primero vamos a amasar, vamos a entrar en calor la zona y lo vamos a enrojecer. Por todo el alrededor llegando bien hasta los bordes de la cadera. Después igual vamos a realizar la pinza rodada. Pero esta vez va a ser todo desde abajo hacia arriba y vamos a ir por diferentes líneas. Más próximos al ombligo, un poco más en la zona media y en los laterales. Vamos a llegar bien a la zona del diafragma y lo vamos a superar. Os insisto que si trabajáis la parte de las costillas para quitar la adherencia de ahí, nos va a ayudar a que la zona baja del abdomen no se quede tan fijada ni tan endurecida. Otra zona muy problemática que preocupa mucho y que es bastante común es la cartuchera. Hay dos tipos de mujeres, la mujer que tenemos más de tripa y la que tenemos más de culo. Evidentemente la gente que ensanche más de caderas va a tender más a tener la cartuchera. Pero aún así que sepáis que la postura también es muy importante para que esto se marque. Igual solemos dejar caer el glúteo, no lo sujetamos y hacemos que se forme un pliegue entre el glúteo y la pierna. Ahí se hace un bloqueo y la cartuchera empieza a crecer. Lo que vamos a hacer es trabajarla de lado. Si podemos, tumbados de lado. Si no, de pie también. Cuando estemos en la ducha dándonos el producto. Entonces vamos a amasarla bien y vamos a trabajarla con los nudillos. Tenemos que irla como aplastando, queriéndola degradar. Nos vamos a quedar localizados en esa zona. No hace falta ni que subamos ni que bajemos. Con la maniobra del pellizqueo lo que queremos es conseguir una buena hiperemia. Que el tejido se quede bien rojito y ablandado. Y ahí ya es cuando podremos dar por terminado el masaje de esta zona. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os sirva de utilidad. Tener en cuenta que la alimentación y el ejercicio es lo más importante. Pero aún así, si tenéis dudas nos podéis dejar un comentario. Y no dejéis de suscribiros, que cada semana os informaremos de nuevos trucos. ¡Gracias!